Bienvenidos a Notas de Gestión. Hoy les hablaremos sobre vías. Como muy bien ustedes lo saben, esta administración se ha enfocado mucho en el trabajo por mejorar, por recuperar nuestras vías. Hemos realizado la placa huella en diferentes veredas de nuestro municipio, queriendo mitigar los puntos críticos y de esta manera mejorar las condiciones de nuestra comunidad rural. También en breve daremos inicio a la construcción de la placa huella en la vereda Santa Rita y un tramo en la vereda Nudillo Barro, aproximadamente unos 780 metros. También está en ejecución en este momento la pavimentación de la vía denominada como Carrera 17, o más conocida como Vía La Miranta. Ya estamos a punto de iniciar el tema de asfalto y de esta manera culminar esta obra tan esperada por nuestra comunidad angelopolitana. Hemos venido también realizando el mantenimiento de nuestras vías secundarias con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Infraestructura Departamental, donde se hizo el mantenimiento de la entrada principal al municipio de la vía Caldas Angelópolis y el mantenimiento con la firmada de recuperación de cunetas de la vía Entrangelópolis-Minas-Amagá. Al igual, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, también estamos haciendo, culminando un mantenimiento de nuestras vías terciarias entre la Miranda Santana y entre la Miranda Barro y Nudillo. Próximamente estaremos en la vereda Santa Bárbara y de esta manera mejorar algunas condiciones y aprovechar el tiempo de verano antes de que comencemos la nueva ola invernal. También les quiero hablar de un tema muy importante, es la pavimentación de la vía Angelópolis-Amagá. Un proyecto tan anhelado, tan esperado y que gracias a la gestión realizada por el doctor Ulcer Molina, alcalde del municipio de Amagá, el señor Gobernador de Antioquia, quien ha sido un apoyo total en este proceso. Y nuestra gestión, Olga Lucía Zapata, será una realidad. Un proyecto de 25 mil millones de pesos, donde realmente se va a iniciar con regalías y iniciará un proceso de licitación la Gobernación de Antioquia. Con la ayuda de Dios, estos proyectos tan esperados, una vía tan anhelada, en breve será una realidad gracias a nuestra gestión. También venimos realizando el mantenimiento de los caminos de herradura. Sabemos que es algo también muy importante para sacar los productos de los diferentes campesinos. Inicialmente lo realizamos en diferentes caminos, entre Promisión, San Isidro, La Cascajala. Igualmente vamos a iniciar un nuevo mantenimiento en diferentes comunidades que nos han solicitado y requieren de un embellecimiento y recuperación de esos caminos tan necesarios para nuestras comunidades. Al igual, estamos realizando algo nuevo, algo muy novedoso, que es el embellecimiento de nuestros caminos de vecindad, caminos que realmente se vienen manejando en nuestras veredas, con un nadoquín que ha sido donado, que hemos estado utilizando con la Junta de Acción Comunal y de esta manera recuperar algunos caminos que requieren de un tema de paisajismo y un tema de recuperación para el libre tránsito de nuestra comunidad rural. Como ustedes lo saben, venimos trabajando, venimos esforzándonos, gestionando cada día más. Los poquitos meses que nos quedan de esta administración seguiremos avanzando, porque el tema de vías en buen estado es sinónimo de progreso, es sinónimo de desarrollo.